Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos muestra que hay cosas que no se deberían repetir. Efectivamente, estamos ante Internet Café Simulator 2. Y así es mis estimados amigos, hoy os traemos un juego muy muy especial, pero especial no en el mejor de los sentidos, ya que esta magnífica joyita que tenemos preparada para vosotros en el día de hoy, pues posiblemente va a hacer que te entren ganas de sacarte los ojos. Si es cierto que el juego está hecho así a propósito, que busca precisamente que te diviertas con sus diferentes peculiaridades, pero creedme que el viaje de ácido, que el sueño febril en el que se va a convertir este juego, está realmente a otro nivel. ¿Y de qué trata? Pues básicamente de montar tu propio cibercafé, ya que a quién no le gustaría invertir su dinero en un negocio que a estas alturas ya no tiene ningún futuro. Pero bueno, aquí estás tú en un país dejado de la mano de Dios, dispuesto a llevar las maravillas de Internet a los lugares más recónditos del planeta. De modo que si el sueño de tu vida siempre fue cobrar a la gente por utilizar computadores que se caen a pedazos y que puedan jugar a juegos, de los cuales por supuesto no has pagado la licencia, desde luego que este es el juego para ti, o al menos este vídeo es justamente lo que deberías ver. Además, si eres una persona tan maravillosa como para dejar un buen lícaso y suscribirte si aún no lo estás, te dejaremos utilizar nuestros increíbles PC Gaming de forma totalmente gratuita. Ahora bien, yo me lavaría bien las manos después de haber tocado ese teclado. Estamos aquí para hablar del magnífico, estupendo, maravilloso y genial Internet Café Simulator 2. Porque alguien pensó que no era suficiente con hacer un juego horriblemente malo y decidieron No, hay que hacer una segunda parte. Sí, el mundo necesitaba un Internet Café Simulator 2. El primero juraría que también incumplía unos cuantos derechos de imagen y copyright así muy descaradamente. Algo me dice que este Internet Café Simulator 2 va a ir por el mismo camino, mis queridos amigos. Ah, sí, va a ir por el mismo camino. ¿Por dónde vamos a empezar? Oh, el nombre de Sudizvier Café. Oh, Compumundo Hiper Megarred. ¿Eso era lo de Simpsons? Mega Upload un... Un link completo... ¡Fuck, no cabe! Ahí está. Full. Eso, es café al final. Ay, Dios, la ca... Tiene un blur. Un momento. ¿Dónde estamos? O sea, ¿qué nos hemos ido? ¿A Pakistán? Para fumar, sí. ¡Oh! Sí, esto va a ser todo el juego. Ponernos de hachiz hasta arriba. Ya está, este es el juego. Oh, buenas sandalias, sí señor. Oh, maravilloso. Oh, el efecto de humo. El efecto de humo. Por Dios bendito. Un entorno intentando ser realista y las nubecitas cartoon, de verdad, están haciendo que esté a punto de darme una embolia. No puedo romper el jarrón tampoco. No puedo romper las paredes o algo. Maldita sea. ¿Qué es esto? Esto es... ¿Pero dónde hemos ido? ¿Dónde estamos? En serio. ¿Qué tipo de país es este? ¡Oh! Los físicos están mal hechas y no actualizan bien. Oh, fuck. De verdad, qué sufrimiento está siendo esto. Yo no pienso acercarme a ese hombre ni de coña. Hasta luego. Yo no pienso acercarme a ese tipo ni de broma. ¡Un perrete! Oh, y un tipo hipermazado. ¡El coronel Kentucky! Está aquí. ¿What? Ha empezado a llover de repente. ¿Qué coño llevó un cubo en la cabeza? ¿Por qué se me han empañado los ojos? Aquí está gente haciendo sentadillas bajo la lluvia. Un perro que tiene muy mala pinta. Oh, Dios. ¿Por qué todo el mundo va corriendo? Esta se... Bueno, no sé. No me voy a acercar que me va a pegar una ETS. ¡Eh! ¡Mira! Un compañero de profesión. ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Ah, un hot tap stream! ¡Qué maravilloso! ¿What? 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 Un momento. ¿Es Trump verde? ¿Es Trump verde? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Hulk Trump. Oh, por Dios bendito. ¿What? Ah, ¿qué es esto? Un muñeco ripeado de Squid Game, ¿verdad? El juego del pancracio. Míralo. Maneras de no saltarse el copi. Joder, madre mía. ¿Por qué andan con los... ¿Por qué andan zambos todos? ¿Por qué andan con los pies hacia afuera? Joder, como te subas más ese tanga, de verdad, te lo vas a poner de tirante. Pero, hija mía, que eso no es cómodo. Es hilos más que... Pero, pero vamos a ver. No, no. Dios mío, este juego. ¿A quién le contable haciendo ejercicio en el patio este? Pero, ¿por qué gente se pone a hacer flexiones en la mitad de callejones? Por Dios bendito. ¿Pero qué pasa aquí? Qué pan de desequilibrados. O sea... Es que es un sub... ¡Ay, el pelo del perro! ¡Ah! ¡Ha muerto! ¡No, Firulais! ¡Ha muerto Firulais! F en el chat por el Firulais de bajo poligonaje que acaba de morir delante nuestro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es Teleturbio! ¡Es Teleturbio! ¿Pero qué huevos es esto? Dios mío. ¿Qué es esto? ¿A que no esperabas ver a Trump haciendo sentadillas con la cara pintada de verde en el día de hoy? ¿A que cuando te levantaste hoy por la mañana no pensabas que esto iba a ser algo de lo que ibas a disfrutar en algún momento? Dios mío. ¡Es el señor de Steam! ¡Es el señor de Steam! ¡Tiene una puta válvula en la cabeza! ¡Oh, Dios rato! ¡Un hombre malve! ¡Joder! ¿Qué hace este hombre sentado así? ¡Puedo comprar bates! ¡Ah, míralo! ¡Está viendo a la pava del otro lado! Pero sí, puedes irla a ver en directo. Puedes irla a ver en directo si quieres. Fuera de aquí. ¿Es Vin Diesel? ¡Hoy no! ¡Ah, sí! ¡Es Vin Diesel! ¡No puede ser! Es una versión como muy happy. ¡Oh, Dios santo! ¿Por qué lleva un pañal? ¿Por qué lleva una especie de pañal? Toretto. La familia es lo más importante. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, qué es este el cibercafé! ¡Ah, mira! Un link mega 4K HD full café. Ahí está. Pero bueno, en fin. Después de haber dado un paseo por este maravilloso y pintoresco barrio en el que nos encontramos, yo creo que ya va siendo hora de irnos a hacer lo que se supone que hemos venido a hacer, ya que en teoría tendríamos que estar montando nuestro magnífico cibercafé. O también podemos irnos a dormir y mañana será otro día. Yo me voy a casa. Ya está. Ya está bien. Ya está bien. Vamos a dormir. Ya ha sido suficiente. Ya ha sido suficiente. De todas formas, aquí había algo que yo pensaba que esto era el cibercafé. Pero este no es el nuestro, entiendo. ¡Buah! La Play 1 con un mando de la Super Nintendo. ¡Bien! La Poliestation. ¡Ahí la tienes! La Play 1 con un mando de Super Nintendo. ¡Joder! ¡Crack Man! ¡El hombre crack! Ahora, a dormir. Ya está. Suficiente. Bueno, hemos dejado la puerta abierta y no nos han robado. Ya es algo. Ya es algo. Venga, nos vamos a la mierda. Para abajo. ¡Oh, qué bonito lugar, eh! Nuestro propio negocio. Sí. Sí. Y aquí, en teoría, tenemos que montar un cibercafé. Coge una fregona y limpia tu café. No me da la gana. ¿Esto es una fregona? Yo juraría que esto es una fregona. ¿Cómo hago que desaparezca? ¿Me lo como? ¿Qué cojones tengo que hacer? Rociar. ¿A quién y para qué? Firulais, ven aquí, que hueles mal. Eso es. Ven aquí, Firulais. Fantástico. Ah, ya está. Firulais ya no huele a culo. Misión cumplida. ¿Pero por qué tengo que fregar botellas? ¿Por qué no puedo... Oh, un cigarro. No, el cigarro no lo barras, hombre. Fumátelo. ¡Guau! ¿Te limpio a ti un poco? Eso es, mendigo. Ven aquí. Ahí está. Ahí está como una patena. ¡Fantástico! Eso es. ¿Tú también quieres que te limpie? Ven aquí. Ahí está. Eso es. Limpito, limpito, limpito. El gatete también. Venga. Maravilloso. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Comprar la carcasa de computadora, monitor. ¿En serio? ¿En serio tengo que ponerme a comprar ahora nada? Venga, vamos a hacer lo que se supone que tenemos que hacer. Hay que buscar a Zamazor. ¡Quítase del medio! ¿Esto es Zamazor? ¡Guau! White Space. Demasiado fancy, yo creo, ¿no? Un teclado, el más barato. El más viejo. ¿Cuál? ¿Qué, qué, qué? Esta, la más barata. Y un ratón de mierda. ¡Joder! 152 es el puto ratón. ¿No tenías uno más barato, hijo de perra? ¿Esto era Zamazor? No, ahí no pone... Ahí no pone Zamazor, pero bueno. Un momento. O era desde mi propio PC. Era desde mi propio PC, ¿a que sí? ¡Bien! ¡Hemos malgastado nuestros ahorros! ¡Ah! ¡Se ha ido la luz! ¡Ah! ¡Se ha ido la luz! ¿En serio? ¿Qué huevos es esto? ¿Qué la tengo pinchada en la farola de fuera? ¿Qué cojones? ¡Ah, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué puto horror todo! Ahí está, ¿no? Total de la cesta... 400 y pico. No tengo dinero. ¡Ah! No tengo dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Hora de apostar. A ver si conseguimos el dinero. Porque me lo he gastado en otra cosa. ¿Ropa? No. ¿Bill? Tampoco. ¿Puedo vender la mierda que tengo en el inventario? Porque en teoría... En teoría yo tengo algo en el inventario, ¿no? Un momento. Que puedes flipear a la gente... Pa' ti. Entra en mi cibercafé, señor. Tú, el de chándal. Entra en mi cibercafé. ¿Dónde está lo que yo tenía en mi inventario? Pero se supone que yo había comprado... Bueno, mira, yo no entiendo nada. Vamos a... ¿Qué he hecho yo ahora? Mira, pero que estoy en mi puto... ¿Por qué me venía a perseguir si estaba dentro de mi casa? Hora de flipear Elon más. Ya está bien. Toma, Elon. Toma. Invierte en esto. Llévate a la luna. Esto también. ¿Tú eres el de Amonimus? Uf. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo, ¿eh? Que sí, que sí. Toma. En toda la puta boca. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Desapareció! Pero, ¿cómo esquiva así el teletubi este? Pero, vamos a ver esta gente. Son boxeadores todos. Que me acaba de pegar con el cuerno el teletubi. ¡Oh, maravilloso! Bueno, ya está. ¡Ah! ¿Qué haces tú robándome? ¿Qué haces robándome? O sea, que sí que te pueden robar. Maravilloso. Vamos a ver. Venga. Zamazoo. Aquí está. Tengo que comprar, se supone que, una carcasa de computadora. Atención, que no me dicen que compre un PC. Sino que compre una caja. Venga, teclado, teclado, teclado. Sillas de gaming. Nada, nada. La buena silla. La buena y confiable. Silla de plástico. Venga. Teclado roñoso, que le faltan teclas. Un ratón. Fantástico ratón. Estilo Mac. Súper horrible. ¿Qué más necesito? Hay un monitor. Un monitor, por supuesto. Eso es. Fantástico. Ahora sí. Ahora sí tenemos dinero. Estupendo. ¡Guau! Espera a que lleguen los productos. Bien. Mientras que hago suicidarme. No puede ser. No puede ser. No puede ser que sea un tío montado en camello. ¡No! ¡Oh, por Cristo bendito! ¿En serio? ¡Oh, Dios santo! ¡Madre mía! ¡Qué puto horror! Tía, lo pa' ahí, fuera. Buena caja para un ratón de mierda. Sí, señor. Ahora vamos a ponerlo de la mejor manera posible. No, así no. No, no le hagas la peineta a la mesa. Eso no va a funcionar. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo ahí en la esquinita. Y esto va a estar bien en la esquina. ¡Ahí está! Fantástico. El monitor mirando a la pared. ¡Ahí! Eso es. A punto de caerse. El teclado va a estar aquí. Estupendo. ¿Y el ratón? Sin cable, ¿eh? Es un ratón wireless. Lleno de mierda, pero wireless, a fin de cuentas. Y esto, aquí. En la otra esquina. ¡Ahí! ¡Perfecto! ¿Ya está? Esto está perfecto así. ¡Ahí! ¡Ups! No, como a ver. A ver, vamos a ver. Déjame colocarlo como yo quiero. De hecho, ya lo sé. Espérate un momento. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Esto lo ponemos ahí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora ya está! ¡Ahora ya está! ¡Perfecto! 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 ¡Abre el café! ¡Oh, maravilloso! ¡Venga! ¡Ahí está! Internet para todos. Súper barato. Súper rápido. Ideal para descargar toda la pornografía que puedas imaginar. ¡Adelante, señora! Tiene usted pinta de gustarle los culos gordos. ¡Entre! Mira, podéis ver a la tipa esa de la bañera que está enseñando el culo todo el día. Pero la podéis ver desde aquí. Desde la comodidad de esta pantalla sin que nadie os juzgue. ¡Eh, Chugnorres! Tú tienes pinta de ser un pervertido. Entra a ver porno de enanos en mi maravilloso local. Hora de rociar esto un poquito. Que la gente esta huele a culo. ¡Eh! ¡Ni buenos días! ¡Ni buenos días! ¡Qué divertido, eh! Internet, señora. Internet. Disfrútenlo. ¿Qué está usted haciendo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, estoy en llamas! ¿Cómo es posible que le haya metido fuego a un ordenador? ¡Señora, qué cojones ha hecho usted! Pero vamos a ver. Pero ¿cómo puedes meterle fuego a un PC? ¡Uh! ¡US dólar! Deme, deme. ¿74 pavos? ¿En serio? ¿Qué has estado haciendo para que te... Para pagarme 74 pavos. Madre mía, la inflación. A ver, aquí huele un poco acerrado. ¡Ups! Mierda, le he tirado el spray. Espere, señor. Espere, señor. Que le limpio el PC. Aquí. Higiene ante todo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Hijo de puta. Hijo de puta. Ven aquí. Le puedes sacar el dinero a puñetazos. ¿Qué dices tú? Más te vale que pagues, eh. Más te va... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que me pagues, hijo de puta. ¿Dónde está el bate? El bate, el bate, el bate. ¿Qué me bailas, Mike Tyson? Toma. Policía. Que me está intentando robar. ¿Por qué a la policía le importa tres cojones? O sea, ¿para qué huevos están? Ahí está. Cago en la madre que te parió. Oh, la silla de plástico. La silla de plástico. Eh, un momento. ¿Se ha ido sin pagar? ¿Se ha ido sin pagar el cabrón de él? ¿En serio? ¿Dónde está? Eh, eh, eh. Ven aquí, ven aquí, hijo de perra. Pero levántate, cabrón. No me vale. No vale. Ah. Ya sabéis la excusa. Si no queréis pagar algo, os ponéis a hacer flexiones y ya está. Sois inimputable, hermano. Pero vamos a ver. ¿Cómo está haciendo flexiones? Ah, no, no puedo. Estoy en mi rutina de ejercicio. Hoy tocaba bíceps. Así que hoy no tengo que pagar. Pero vamos a ver. ¿Qué puta mierda es esa? Ah, no se puede. No puede salir. Espérate un momento. ¿Puedo ir encerrando a la gente en mi ciber? Mmm. En. What? Habías visto a la gente que quita un mantel sin caer los platos. Pero, ¿habías visto a alguien que quitar a la mesa sin que se cayera lo que hay encima? Sí, un hombre que para nada parece un terrorista Siéntese, señor Y disfruten de la experiencia de internet Un momento Ahora le doy yo su acceso A su porno totalmente gratuito Eso es Oh, el futuro es ahora Tecleando en el aire Ahí lo tienes Ah, está viendo lolis Maldito cerdo ¿Dónde vas tú? Se le ve feliz Oh, Trump Este sí, este vale Si Trump está Está viendo lolis Valdría Vamos a ver qué estará viendo Señor Express ¿Pero por qué se va ya? Maldita sea No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo a verlo Maldita sea Venga, a ver Eh, eh, eh No, 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 no El ¿Dónde vas, hijo de puta? ¿Dónde ibas? No, a ti mismo Ven aquí Me vengo por aquí Salto ¿Eh? Pierda No lo he Quería Quería encerrarlo Un momento ¿Vendrá hasta aquí? Ah O sea que así se le pasa el enfado O sea que yo vengo aquí Le hago a Vin Diesel Corre, 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 corre Vin Diesel Vente conmigo a casa Oh, se queda abajo ¿Ya no está? Ah, está aquí No pasa nada Oh, Dios Lo he tumbado de un golpe Madre mía Pobrecito Ah, que ahora tengo que comprar los juegos Comprar los juegos En un ciber Comprar los juegos Increíble ¿Dónde? ¿Dónde se ha visto esto? Miner Speedrun Que es Minecraft Fat Smoke ¿Cómo que Fat Smoke? ¿Qué coño es esto? Esto es GTA San Andreas, ¿verdad? Skin Royale Imagino que es Fortnite Eso es Me había olvidado Dios mío Fortnite Skin Royale Eso es La leyenda Del hombre verde Del chico verde No entiendo Ah, leyendo Zelda Claro Oh, que puta mierda Muy frío Oh, ¿dónde está? La sandía Oh, ¿qué le pasa al cuello de este hombre? Se le ha caído la cabeza para atrás ¿Tú vas a entrar? Oye, sin fumar Muy frío Este hombre está muerto Este hombre está muerto Maldita sea Pero nadie quiere jugar a la Mogas ¡Eh! Está jugando a la Mogas Está jugando a una versión de la Mogas Que yo creo que es pirata o algo Ya está Y te vas así con la partida a medio terminar Como no pagues Eso es, muy bien ¡Eh, eh, eh! Ven aquí Ven aquí, hijo de perra No te servirá Ponerte a hacer flexiones ahora ¡Dios! Ha pegado con la cabeza en la valla Este hombre ha muerto ¿Qué pasa ahora? ¿Que me están buscando? ¿De qué? Déjame en paz Me vas a estar buscando a mí Déjame tranquilo Hora de esconder Hora de perder a la guardia ¡Ah, qué maravilla! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vamos a ver ¿A ti qué te pasa? Ven aquí Toma Pa' ti Ya está Ya está bien Tú También Tú También Fito Toma Tú El de este también Tú También Y tú Y tú Y tú Ven aquí Tú también Hala 60 días A tu casa Hala Hora de enfadar a toda la puta ciudad Hora de que nos linchen entre todos Ahí está Ese es mi objetivo Que toda la ciudad Nos Nos infle a hostias Muy bien Fantástico Firulais A ti también ¿Por qué hay un perro aquí? ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Puedes llegar a cabrear a toda la ciudad entera? Me pregunto ¡Ah! ¡Se van con...! Mierda Me reventaron Pero creo que ya han sido suficientes ciberaventuras Para un solo día Ya que si nos quedamos aquí tan solo un minuto más Seguramente terminaremos pillando algo realmente chungo Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias también A todos nuestros miembros de Patreon Suscriptores de Twitch Y miembros del canal Por hacer que todas estas locuras Puedan llegar a ver la luz De verdad Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos Espero que hayáis disfrutado del vídeo Pero tranquilo Que si te quedas con ganas de más En pantalla tienes ya mismo Otro que espero que sea igual de fantástico que este Como siempre ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros Y hasta pronto